Música Quiero manifestar la alegría que siento de saber el motivo por el cual se va a llevar a cabo la presente sesión ordinaria de Cabildo en este recinto, pues emana de un proyecto federal para implementación y operación del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Sin embargo, quiero dejar de manifiesto que considero que la convocatoria a esta sesión ordinaria de Cabildo itinerante a celebrarse hoy tiene tintes de ilegalidad, puesto que esta sesión no cumple a cabalidad con el acuerdo aprobado el 27 de agosto del 2019, donde se acordó que la celebración de sesiones itinerantes de Cabildo del municipio de Querétaro podrán ser en cualquier esplanada de las distintas delegaciones, así como recintos que sean propiedad del municipio de Querétaro, que cuenten con idoneidad para el desarrollo de las mismas, con la finalidad de cumplir con el eje 5 de gobierno abierto y de resultados. Es cuanto. Gracias. Me congratula saber que en los recorridos que realicé por varios mercados que se ubican en el municipio de Querétaro se haya escuchado la petición de dos de ellos, el Mercado de la Cruz y el Mercado de Lomas de Casablanca, pues es una manera de fomentar y cuidar la economía local. De igual modo, me es grato leer que ya está autorizado y contemplado el proyecto hidráulico de la delegación Felipe Carrillo Puerto, pues el pueblo de Carrillo Puerto se ha visto afectado con serias inundaciones. En contraparte, también observo que no se escuchó la solicitud que deviene de Conagua en torno a los bordos ubicados en San José del Alto. En lo general, son proyectos que benefician a la ciudadanía. Secretario, le pido de favor que asiente en el acta la protesta de esta servidora, puesto que para cumplir con mis funciones de regidora integrante de este órgano colegiado y así emitir mi voto informado y razonado de los asuntos que se someten a consideración hoy, no recibí la información clara, necesaria y suficiente. Por ello, solicité después, por escrito, ante la Secretaría, que usted dignamente encabeza, información consistente en saber cuáles son los frentes en los que se divide el municipio de Querétaro que me permitan comprender la asignación del recurso a mantenimiento vial, el listado detallado y justificado de diversas acciones en las colonias, enlistar en el punto número 1 del anexo 9, Gobierno Abierto, para lo cual se asignaron 30 millones de pesos. Conocer el proyecto arquitectónico y social para la construcción del parque temático de la Alameda Norte. Conocer cuáles son las diversas colonias que se contemplan para la renovación y complementación del umbrado público. Conocer las razones por las cuales el Salón de Usos Múltiples de la Estancada aparece por tercera ocasión en el BOA. Conocer el proyecto y los lugares donde se instalarán los bebederos. La razón de asignar presupuesto a Querétarolandia. Conocer el programa de los barrios mágicos, pues no se me ha proporcionado ningún documento que justifique las intervenciones arquitectónicas y sociales, tanto del Tepetate como en Hércules, toda vez que se autorizó 155 millones 500 mil pesos. Respecto a las casas de cultura, tampoco se menciona en qué consiste esa rehabilitación, ni cuáles casas de cultura, pues se dan de recordar que solicité se autorizara presupuesto para la Casa de Cultura de Juriquilla, que es un elefante blanco que no funciona y no tiene presupuesto. Es cuanto. Gracias. 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 Se cambió el uso de suelo de preservación ecológica agrícola a uso de suelo habitacional con densidad de población de 50 habitantes por hectárea. Mi voto fue en contra. ¿Cuál es la razón por la cual yo voté en contra? En primer lugar, por la irregularidad que observé en la opinión técnica. Falta la firma del director de desarrollo urbano. Yo no puedo aceptar un documento que carece de una firma que legitime ese. Otra de las razones por las cuales voté en contra es, no me queda muy claro si el UGA se hizo para poder legitimar los cambios de uso de POEL y realmente son injustos y la posición en la que yo me encuentro es poder discernir entre lo que es legal y lo que es justo. Porque a veces podrá ser legal, pero no es justo. La ecología es uno de los temas que del partido que yo emano nos interesa mucho, preservar la ecología, pero no nada más un pedacito de la ecología. Los que saben de este tema saben también que se debe preservar estos corredores ecológicos. Y mi interés no es que se politice, pero sí que se sepan para que se tomen acciones, que al final del día son políticas, pero que se tomen acciones en beneficio de todos los ciudadanos, no nada más de un sector. Y es por eso que vine aquí al lugar para que observen ustedes cuál es el lugar que se aprobó por mayoría y mayoría porque hubo tres votos en contra, uno de esos, el mío, y les estoy exponiendo mis razones. Seguiré trabajando por el bienestar social. Gracias.